Así que vamos a ir nomás, ahí está lo mejor de la comedia, aquí está el Dientoncito Omar, siéntese compadre, siéntese por favor, aquí está el patito Mira aquí hay espacio, ¿Quién es? ¿Quién llegó? Sí, nomás tú con esos dos espacios Bueno, buenas, tirote ¡Vamos a rumbo! ¡No! Nada, ten cuidado con las escaleras, te vas a caer ¿Tú vas a caer? Ni que tú eres idiota, güey No eres idiota, pero si andas borracho, guarumo Mira, mira, mira Míralo, está patinando A ver, guarumo, mira nomás cómo vienes Se supone que iba a venir menos borracho Se supone que me iban a adoptar Con tal amor que me iban a adoptar Si no estabas tan borracho, sí ¿Eh? Si no estabas tan borracho, sí Por eso, ¿cuánto te has reclamado yo a ti de su vida privada en privado? ¿De qué? ¿Cuánto llevas sobrio? Sin tomar Nada Solo llevo ahorita sobrio, güey Sobrio ¿Eh? Sobrio Yo no sé cómo puedes llegar así tan borracho, guarumo Si, si, ayer te olía la cabeza, guarumo Y hoy a las 7 de la mañana te vi con la cerveza bien helada ¿Cómo le haces? Anoche me olé la cabeza y tenía gripa Y en la mañana me viste con la cerveza bien helada Sí Pero es que el doctor me dijo que tomara tempra De ese tipo es el medicamento, no que tomaras temprano Pero eso, pero mira, güey, te puse una cosa Yo, yo mañana me dejo de tomarte, me quito a los borrachos Y a ti las manchas de la cara, ¿cuándo? Bueno, tengo trabajo, por eso a lo mejor me mancho Ven, las 3 manchas iguales de que te conozco Las mismas manchas, güey, pa' mí que son lunares No, no son lunares Son manchas porque me la paso trabajando en la vulcanizadora, güey Pues lávate los cicos, güey Lávate los cicos, tú, tú sí tienes hocicos ¿Qué, güey? ¿Qué de qué? No, por favor, no, nada 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 Si vienes a ocasionar problemas, mejor retírate Y déjanos trabajar Gary se llama Gary Oye, ¿qué tienes? Dímelo, gromo ¿Qué onda? A donde le tires, le voy a pegar en la panza, güey Toma pa' que veas, güey ¿Quién no está aquí, tu mero padre, güey? Ya, Gary, tranquilo, Gary No, 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 tranquilo, por favor Discúlpeme, güey Este, te lo iba a dar más arriba Ya, güeromo Ya tú, bueno, ya Vamos a contar, chiste Uno viene en son de paz, güey Sí, güeromo, pero más vienes a descontar a los más mensos Eh, vale ¿Vamos a empezar, Dio, no? Vamos a empezar, vale Nuestro primer participante ¿Qué? Eh, voy a estar de este lado Árale, pásale Voy a ponerlo en este lado Pásale ahí al sillón ¿Qué onda? Aquí estoy agradeciendo Estoy aquí Ahí mero Aquí mero voy a estar Mórale Nuestro primer participante en la ensalada de chistes Se quedan con El Diento Nomás ¡Venga, compadre! ¿Qué te dice tu mamá? ¿Cuándo vas a bailar? ¿Qué te dice tu mamá? Eso, baila este caballito Que te voy a regañar No, baila este caballito Que te voy a regañar ¡Omarcito! ¡Qué cachetotes! ¡Ajá, no me hagas las galletas! ¡Ajá, jajá! ¡Chidote, Omar! Tú si eres chido No que es unos bobosos Que no Eh, ya, ya Sí Vamos a hablar de la seguridad, güey Le vamos a hablar de la seguridad Para que te saquen No, a ti A ti A ti ¿Yo qué? Que te saquen a ti Yo soy seguridad Que te voy a sacar No, que vamos a hablarle de la seguridad Para que te saquen a ti No a él ¿A ti quién te mete, güey? ¿A ti quién te mete? ¡Órale! Chihuahua, aguar humo, por favor, hombre El que uno viene en son de paz Y ustedes la engrosan, güey ¿Qué te está diciendo? Lo vas a dejar idiota, hombre Ya está Ya está Ya no puedo dejarlo más idiota Ya ves, Navarrete ¡Claro! Adelante Con su chiste El teléfono para que nos contraten A mí, a Pato Disculpa, compa Disculpa O sea, no era la idea, ¿eh? Disculpa No era la idea Eres buena persona Pero más que siempre tomas No, si oye tu micrófono A lo mejor no te está saliendo La voz de la boca Nah, es decir, ahí está Ahí está Eres buena persona Pero nada más que tomas mucho Calmao Calmao Esos son camaradas, güey, rumo Para que lo valores Sí Disculpa, güey A mí me saludas a tu amada Doña Mazorca Doña Mazorca ¿Por qué le dirán así? Adelante ¿Qué decías? Ahí va Bueno, el teléfono para... Le dice Le dice Le dice Un elote Le dice Eh, Keiko Yo soy mejor que tú Porque yo soy más zorca Cuéntalo, güey Cuéntalo, güey Sí, lo va a contar Cuéntalo, cuéntalo, cuéntalo ahorita, güey Ahorita ya lo contaste tú Yo para que lo cuento yo Es para que lo mejores, güey Cuéntalo, que eres una borca roja, güey Ya, ya, yo lo cuento Yo lo cuento ahorita ya Eh, no, lo voy a hacer a perder, güey No, no Se lo di a él, güey Tú no, güey Ya está, pues Mi chiste Estaba un broncón bien machino Estaban agarrando trompos así Y estaba un chavo viendo la bronca, ¿no? Estaba un chavo así viendo la bronca Y llegó una viejita ¿Qué está pasando, hijito? Dice, ah, es una reña, abuelita ¿Una niña? No, una disputa Entonces, ¿no era tan niña? ¡Ah! ¡Omán! ¡Eh, eh, rico, gracias! Sí, sí, bueno, sí, bueno Vámonos con el que sigue, aquí está ¡Garicho! ¡Juega, compadre! Así, compadre ¿No? ¡No te va, Mariel! ¡Eh, Mariel! ¡Me María, la diría de智! ¿Qué se siente de andar así como andas tú, perro? Estás tirando mucho fila ¡Eh, me escala! ¡Eh, me vas a pegar! ¡No te va 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 a pegar! ¡No, ven! ¡No se llama Ñoño! que abulcan donde se cuelga el güey parece piñata bueno no le hagas caso ya que traigo el palo ya no le hagas caso ya cálmate no saque la colación tú por eso perro que no le hagas caso me invitó a oscar burgos aquí el programa me invitó al señor oscar burgos está tirando mucho filo mete la panza a un concurso no porque gano jajaja jajaja cuente el chiste y llame adelante volteando para allá señor para dónde hay en la cámaras este descuento oye siguiendo con el tema de las abuelitas quiero mandarle un saludo a mi abuelita que está en el hospital hace cuánto que no te la ves o sea tu abuelita pues tengo ya rato que no la veo está en el hospital se nota lo sentimos mucho de verdad porque es enfermera sale a las 10 que no sin pegarle jajaja adelante con tu abuelita hace poquito venía hace poquito venía manejando moto es cuando mejor manejo jajaja guarumono tú estás metiendo una moto perro una moto yo no andaba así una moto motocicleta guarumono entonces en una esquina me toca un semáforo en rojo y estaba una viejecita entonces hace programa de 65 y más entonces me la acerco le digo oye abuelita un ray dijo no muchacho el demonio tú vas de manejar muy fuerte le digo no hombre lo voy despacito le digo lo voy despacito cada vez que quiera que le acelere usted me aplaude y yo acelero bueno así sí se subió se dio pas, pas 20 pas, pas, pas 60 pas, 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 pas 80 dije pues no que no le gusta la velocidad sin voltear acelero 160 volteó por el retrovisor eran las boobies de la abuelita atrás de la espalda jajaja cargar muy bien buen show vámonos con el que sigue aquí está mi amigo el pato el pato gracias el pato qué qué ponle we el pato ponle we pero si a mí no me ha dicho nada a ver cuento un chiste mejor que yo te voy a decir cuál cuento va a ver entonces no cuento, cuento están haciendo me estoy diciendo un secreto no, cuento ahorita yo sabre cuál contar ok yo no le pienso hacer nada al señor porque a mí no me ha dicho nada maslito piñata es piñata señor ahí va mi chiste resulta que se topan dos amigas y dice ay hola cómo estás cuánto tiempo tengo de no verte y dice uy bastante, me dijo supe que te casaste me dijo sí, sí, sí me casé de hecho voy llegando de mi luna de miel dice de veras y cómo te fue pues dentro de lo que cabe muy bien y donde no, mal el pato bueno el pato vámonos con el que sigue aquí está el perro Muarumo vale, vale, vale sobre, sobre ahora de ver si es cierto así va el paso ¿cómo que así va el paso? ¿por qué le pega? perdona, así va el paso ¿para qué se pone el güey ahí? está engañado parece ese es un vato que está en una moto en una gasolinería está en una motocicleta y llega un vato en un carro bien chidote y el de la moto y el de la moto ¡ah, qué chidote! tu carro está bien chido güey mira ahora acá de tirantes del güey bien rockerrolero la moto ¡ah, qué chido tu cargaste! el vato del carro sí, como no ¡pum! cierra la puerta y le da ¡ah, qué chido tu cargaste! era un Lamborghini ¿mallíni ¿có cómo? Lamborghini Lamborghini el de la moto 120 y pasa el de la moto ¡fum! este me rebasó el de la moto no, pues le da 140 ¡ah! rebasa el de la moto y el de la moto ¡fum! lo rebasa 200 kilómetros ¡fum! y el de la moto lo rebasa ¡fum! toda la velocidad 350 y con todo el hilo y ahora le va y el de la moto lo rebasa y fue en el carro y el de la moto que onda compa, tu moto corre bien rapido y dice no, le pasa es que atoraste mi tirante en tu puerta jajaja jajaja jajaja